Hola muchachos, que tal, les he dado un cordial saludo aquí en este momento les presento esta espectacular moto esta es una FZ1 en este momento vamos a mirarle que esta rueda esta muy muy frenada para poderla dejar como debe ser que debe girar libremente la rueda quiero enlajar y gire libremente le vamos a hacer mantenimiento a las mordazas entonces vamos a bajar las mordazas y le vamos a cambiar la empaquetadura la empaquetadura de ambas de ambas mordazas entonces vamos a desarmar todo este frente quitar guardabarro, quitamos tornillos de los guardabarros vamos a y vamos a bajar las mordazas pues muchachos, para hacer este trabajo no hay necesidad de quitar la rueda solamente es cuestión de aflojar la mordaza y quitar la mordaza completamente de acá tornillo acá tornillo acá de la mordaza y listo sale con una llave de 12 milímetros entonces vamos a quitar esta manguera de acá, que es la manguera que me viene de la bomba de freno la manguera que me viene desde acá y viene a ambas mordazas entonces vamos a quitarlas desde acá y vamos a salir a drenar de una vez todo este líquido de frenos que tenga dentro del sistema todo este líquido de freno aquí vamos a esperar que nos drene todo el líquido que tenga en el sistema vamos a quitar la mordaza con mucho cuidado de no dejar derramar líquido de frenos en nada que tenga pintura ni que sea de plástico porque lo podemos dañar este líquido es demasiado corrosivo y se le hallaba muy mal con la pintura entonces vamos a pelar todo lo que tocamos de pintura si después nos llega a caer líquido de frenos algo que tenga pintura lo limpiamos ahí mismo para que no se nos va a pelar en este momento nos fue súper bien que la quitamos y no se nos derramó nada de pintura aquí tenemos cuatro gruesos de los pequeños entonces todos gruesos pequeños y los delgados de los piscines pequeños y los gruesos de los pistones grandes y es de que todos los pistones grandes de una sola mordada y tenemos la empaquetadura de la cámara en casa que son los que tenemos acá aquí tenemos la empaquetadora vieja y esta es la empaquetadora nueva dos chupas, dos empaques gruesos de los pistones grandes entonces dos empaques delgados de los empaques grandes, de los pistones grandes y estos de los dos pistones pequeños y vamos a mirar bien acá como va cada cosa entonces aquí tenemos las ranuras donde están los pistones entonces sabemos que en la parte de aquí esta sería la parte trasera de la mordaza vienen los pistones grandes y aquí en la partecita que sería la parte de la delantera vienen los pistones delgadito, los pequeños aquí tenemos los pistones los pistones grandes y los pistones pequeños esta es la referencia de la paquetadura tenemos la referencia de los pistones con esta B6 vendía el pistón grande y con esta B4 vendía el pistón pequeño en esas ranuras del fondo, en estas de acá y en las de acá del fondo vienen los empaques gruesos o sea estos de acá pistones pequeños y pistones grandes y en las ranuras de lado de afuera este de acá este de acá de lado de afuera vienen los empaques que son delgaditos estos de acá listo, vamos a montar los pies ahí aquí ya tenemos la la mordaza en la mano ya cambiamos esta es la empaquetadura de la otra mordaza vamos a desarmar esta entonces aquí podemos observar aquí podemos observar cómo se va desarmando la empaquetadura mira aquí tenemos un pedazo de caucho que es un pedazo del labio exterior del de este que es el que se me va saliendo de ahí mira que internamente tiene una ranurita y comienzan a desarmarse en la empaquetadura ese es el que está aquí desarmado aquí vamos a sacar los pistones de acá vamos a sacar los cuatro a buscar la manera de de sacarlos lo podemos sacar con aire lo podemos sacar con agua inyectándoselo por acá por donde entra entraría líquido de frenos para hacer salir todos los pistones entonces la idea es hacerlo salir que salgan los cuatro parejos porque después de que nos salga uno solo ya no somos ya no somos capaces de seguir impulsando con aire o le vamos a hacer fuercita con un alicatico hacia acá a sacarlos a hacerles hacia afuera entonces cada quien va a buscar la manera de sacar los pistones de acá de las mordazas hay que sacar los cuatro vamos a ir haciendo pues bueno muchachos entonces ya la mejor técnica para poder ir sacando todos los pistones de acá primero que todo miremos que estos están muy muy tallados estos son los viejos este de acá ya lo acabé de cambiar saqué el pistóncito lo saqué con aire y le puse la empaquetadura entonces vamos a hacer uno por uno sacamos a un pistón le cambiamos la empaquetadura esta nueva y le ponemos la empaquetadura nueva ya sabemos que este es el el empaque grueso que viene en el fondo vamos a meter este allá este no tiene lado puede ser así o así no tiene lado lo metemos en el alojamiento del empaque que es en la parte de atrás con mucho cuidadito siempre hay que hacer insistirle para que nos entre bien en el alojamiento del fondo voy a meter el gruenda ahora voy a meter el del gaitico que sería este y nosotros metemos bien los dos empaques ahora si le vamos a meter el pistón le metemos el pistón hasta el fondo tenemos cuidado de que nos entre bien derecho que no se nos va a ir del lado se entra muy fácil muy sencillo y se van bien hasta el fondo ahora si vamos a meterle aire para sacar otro marco el de los dos sale primero apretamos los dos pistones que ya tenemos listos vamos a poner un trago porque de punto nos aporrea esto lo sostenemos acá bien durito y le metemos aire a presión me saco el que acabé de meter entonces lo sostenemos bien duro y le vamos a meter aire a presión a ver si tomacamos cualquiera de estos dos de acá nos toca buscar la manera de que salgan porque estos están muy apretados entonces vea puse la pasta vieja y los estengo con esta prensa vamos a mirar si así es capaz de sacar cualquiera de los dos así que se sacan acá bueno entonces vamos a ahí le tenemos este de fuera nos queda pendiente este de acá vamos a continuar aquí vamos a dar limpieza muy buena a este pistón y aquí en la parte interna donde está toda la empaquetadura para montar la empaquetadura nueva esta cosa que nos queda haciendo falta solamente este pistón de acá esa es la importancia de estar pendiente de todos los mantenimientos en las motos quien sabe cuánto tiempo duraría este pistón trabajando de lado eso pone la llanta frenada ni devuelve ni sale el pistón vamos a darle una rectificadita con lija 1500 para ya volver a montarlo aquí ya le metimos la empaquetadura nueva a este último que está acá que es este pequeño mire como entra de fácil casi no lo saco y mire como entra de fácil lo guiamos que se nos va de derechito y ya nos entra prácticamente solo nos falta este vamos a sacar este pistón de acá vamos a sacar este de acá ya tenemos cambiado los cuatro estos tres de lado de acá falta solamente sacar este le ponemos la prensa sostenemos duro el que acabamos de poner este marido me asustó no, no hay más que vamos a si es que se me sale ya me va a ver aquí está esta ambición imposible vea está demasiado complicado la sacada de este veamos cómo está se nos va de lado el pistón en todo el tiempo ahí está si miremos que aquí están todos los empaques viejos se cambiaron mire aquí tenemos este que era el más malo estaba trabajando prácticamente de lado vea por eso es que estos pistones estaban completamente de lado entonces cuál es la manera de que no nos vuelva a suceder esto y esto se puede dañar es cuando cambiamos las pastas que metemos las metemos las pastas de pronto con la mano o no le metemos los pistones hasta el fondo cuando ponemos pastas nuevas y me quedan los pistones atrancados y nunca le ponemos cuidado a eso vamos a poner la empaquetadura empaque grueso va de primero en el fondo le ponemos los empaques ahora si metemos el pistón mire la metida de esto como es de sencillo en este momento lo hagamos con aire para sacarlo ya sale supremamente sencillo sale prácticamente están solos ahora si vamos a terminar de armar montar las pastas de freno montarle pastas nuevas y armamos vamos a ver